El arte de España tiene algunos de los artes más influencias, no solo pinturas, pero las arquitecturas también. Muchos estilos de arte vienen de España. Salvador Dalí era un hombre extraño. Él tiene un bigote loco. Él fue un miembro del movimiento surrealista. En realidad, una vez, él manejó un coche lleno de coliflor. Su arte es conocido por cualidades locas también. Él pintaba con relojes locos. Su obra más famosa se llama La Persistencia de la Memoria. También, él hizo películas pocas locas. Pablo Picasso es uno de los pintores más influyentes del siglo XX. Él usó obra por expresar sus tiempos enterranos. Su pintura más famosa se llama Guánaca. Guánaca muestra el bombardeo de la Unicidón durante la Guerra Civil. Picasso inventó uno de los estilos de arte más influencias del siglo XX. Se llama Cubismo. Antonio Gaudí es diferente que Picasso o Dalí, porque él era un arquitecto. Él es de Barcelona. Toda su obra está ahí. El arte de Gaudí es diferente a cualquier otra, porque él usa dragones en sus edificios. Durante toda su vida, trabajó en un impresionante edificio. Se llama Sagrada Familia. Nuestro artista final se llama Joan Miró. Constantemente se experimentó en su arte. Él pintaba con muchos calores y líneas de casual. Él pintaba como un niño. También, él hizo escutaras en lugares públicos. Uno de sus obras más famosos es un grupo de tres pintores muy similares que se llama Azul. En conclusión, los artes y artistas de España son los más influentes y famosos de todo el tiempo.